Vive la vida igual que si fuera un sueño pero que nunca termina que se pierde con el tiempo y buscaré Me desperté esta mañana y empieza de nuevo un día Bueno, aquí estamos con Luis Luque y van los recuerdos ¿De qué podemos hablar con Luis? De la radio Y anécdota que ya nos hemos contado cuántas veces, Luis Es lo que tiene lindo, es lo que tiene lindo, Cristian Porque vos tenés una particularidad Y la particularidad que tenés vos es la de Cada vez que nos encontramos es una forma distinta Porque vos sos de los tipos que le buscan las buenas cosas a las cosas Y me es agradable, me es agradable Yo me puedo charlar con vos con los whatsapp que nos mandamos a cada rato Todas las cosas que haces Me encanta Y no lo hago con nadie Es decir, salvo que mando a mi... Tengo en el Facebook unos 15, 20 mil seguidores No, en serio, vos sos lo hago con nadie Salvo mandarle algo que ellos me mandan, viste, así Pero lo que hago con vos no... Yo te agradezco Con nadie Yo, a ver, a Luis lo admiro Lo he admirado toda la vida, lo admiro Es recíproco Gracias, gracias Luis Y aparte aprendí de él Porque yo antes de entrar a la radio Yo lo veía, yo jugaba al básquet también Y yo iba a la cancha, nos llevaban a ver los partidos Y yo dividía la mirada entre el partido Y el tipo que relataba el básquet ahí arriba Que era Luis Luque Y era Luis Luque de acá, de Altagracia Yo no podía creer Que el mismo tipo viviera acá Porque yo soñaba con esto, ¿no? Y que era el mismo que encontramos jugando a los flippers en Majo Que también jugaba a los flippers No, no, yo no ¿No hay más vos? No, no, yo me dediqué a los crucigramas Me encantan A mí los jueguitos me encantan Sí, todo El Beto Morer Es que me estafaba con las fichitas ¿Por qué? Y me estafaba porque tenía 67 pelotitas y salían 3 El Beto Morer, que es el papá de Leo El papá de Leo, claro Y después lo dejé a Leo, que era una cosita así chiquita Y él me vendía las fichitas Siempre me gustaron a mí Luis, ¿cuándo venís de Radio La Falda? Radio... Primero, ¿por qué empezaste en la radio en La Falda? ¿Por vocación o por necesidad? Por hambre Yo no soy un periodista que sentí toda mi vida el querer ser periodista Yo creo que cuando encontré el periodismo encontré el camino de mi vida Yo lo probé por todos lados A los 14 años estaba en la isla Martín García Cuando lo metieron preso a... Estuvo preso Fraundixi Cuando va Fraundixi y lo dejan preso en la isla Martín García Yo era grumete Yo estaba en la escuela de marinería Estuve un año Después había que firmar por dos años como marinería de primera Y bueno, ahí ya me arrugué un poco, era muy chico Y me pegué la vuelta para Córdoba Y ahí en la isla aprendí de chiquito nomás el sacrificio Esto de poder lograr lo que uno desee en la vida, ¿no? De poner una bandera Yo te lo dije muchas veces Hay tres cosas que la persona que es pública no se tiene que olvidar Que creo que es lo más importante de todo Primero saber quién es cada uno Segundo demostrarlo Y tercero ser humilde Nunca dar una información si las trenzas de la China, como te digo siempre No las tenés en la maleta Las trenzas de la China están en la maleta, nunca dar una información Pero por sobre todas las cosas ser humilde Yo creo que la humildad es la base de la sabiduría Es la que te acerca la gente Te creen Yo me voy a ir de esta vida Y una vez con el Audino Bañi conversando en la oficina de él Me dice Hola, vení, pasá, charlamos y más No, 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 pero tenés un montón de gente No, allí todo lo que pasa por acá, que andan al Cohete, entran a preguntarme algo Le digo, ¿y vos vas bien? Mira, dice Mientras la mayoría está de acuerdo Y me dijo una frase Ojalá que te escuchen de la Audino ahora Me dijo una frase que me quedó para toda la vida Dice A Jesús, el Hijo de Dios Lo crucificaron Porque no los pudo poner a todos de acuerdo No lo intentes vos Que no sos el Hijo de Dios Qué frase, ¿no? Y no me refiero a Maradona, ¿no? Luis, ¿y la falda cómo? ¿Qué fue lo primero que hiciste en radio ahí en la falda? Primero que nada practicaba en el colectivo Yo en el colectivo, viste Y pasaban los carteles Decían Tome Coca-Cola Y después pasaban Tome Pum Viste Así iba leyendo Solo En el colectivo Entonces en el colectivo Le llevé una grabación De un partido de básquet Me acuerdo que estaba el Ángel Giuberg Que en aquella época Que trabajaba en Radio Cosco Y se le dio por relatar un partido Yo fui a relatar el partido Malísimo Lo grabé Después lo escuchó Me acuerdo en aquella época Ana María Y me dice ¿Qué es un consejo? Me dijo lo mismo que Norma Landy Cuando me fui a probar en el EB2 Más vale vender banana Naranja Cualquier cosa Pero no haga radio Pero no haga radio Después terminaste relatando Un mundial En Canadá Mundial de básquet Que ya me lo vas a contar Pero Y de ahí ¿Altagracia cuándo llegás? Yo sé Hasta de la indumentaria Que trajiste Cuando llegaste Sí La vieja campera amarilla De lana Que me la había regalado Una señora de frente Y me la prendí al revés Porque como era de una mujer Tenía los botones al revés Entonces Cuando yo viajaba Bueno en aquella época Venía a dedo nada más No tenía vehículo No tenía nada Eran 220 kilómetros Todos los días a dedo Por eso por hoy Viene un pibe Y empieza A practicar Y te dice ¿Cuánto voy a cobrar? Y en aquella época Me acuerdo que Yo salía de la falda Pasaba Radio Cosquín De Radio Cosquín Pasaba Radio Carlos Paz De Radio Carlos Paz Pasaba Radio Teracia Y de Radio Teracia Volvía a LV3 Que estaba con Américo Sánchez Claro Haciendo el peor con Américo Sánchez ¿Ganabas algo Luis? Nada Nada Yo era un tarado Es decir Nada de nada Vendía Por ejemplo En Cosquín sí Porque yo vendía Los aparatitos Esos que estaban en la casa Y que hablabas vos recién Entonces yo tenía El problema Y tenía dos horas Esas dos horas Salió corriendo por las casas Tocaba timbre Y les vendía la radio Y con eso Más o menos me manejaba Compraba alguna Y llegas a Altagracia Y me quedé en Cosquín Y en Cosquín Estuve un año y medio Que no cobré Y en ese año y medio Que no cobré Fui y hablé con ellos Y le dije Che hace un año y medio Que no cobro Y tienen la mala costumbre De comer en casa Y me dice Este Bueno Hagamos una cosa Y si un año y medio No tenemos esa plata Tenés cinco mil pesos Vos Yo lo mire Me he vuelto A ver si Le preguntaba A algún otro Que estaba No, ¿de dónde Ves? Supuestamente Cinco mil pesos Bueno Traenos cinco Cuotas de mil Y te damos La radio de Altagracia Esto era El papá Del tan controvertido Este César Milani Ah, mira Del comandante En jefe de la ejército Claro, porque era De aquella zona Y claro Sí, papá de él Es César Milani Que era presidente De la comisión De folclore De Cosquín Y dueño De RC1 Radio Cosquín Una excelentísima persona Y el hermano Que también es un político Excelentísima persona Y vos sabés que Bueno, hablé con mi hermano El tata Le digo Mira, me han ofrecido esto Y yo, bueno Fue el tata y pago Y así vine para Cosquín Para Altagracia Ahí estaba Carlitos Pereira ¿Ya? No No, en aquella época Estaba Marisa Mi señora La hermana de ella Alicia Estaba La Gaby Moncó Estaba Miquichi Valverde Estaba el Lirón Costa Bueno, Miquichi Valverde Y vino con los reyes Cacho Chepares Cacho Chepares Vino en Cacho Chepares Pero después vino Carlitos Pereira ¿No? Sí Pero ya Cuando estábamos en la radio Cuando estábamos en Brasil Carlitos también se transformó En un ícono De la radio tuya ¿No Luis? Sí Sí Un tipo Con muchísima educación Conocedor Aparte le gusta ¿Sabés quién fue Subdirector de la radio En una oportunidad? ¿Quién? Era Humberto de Nápoles Humberto de Nápoles Está en Miami Sí, está en Miami Estuve con él hace poco Sí, se vi la foto Pero Carlitos Daniel Pereira Ha querido participar De este programa Y esto no se ha dicho Hola Luis ¿Cómo estás? Han pasado apenas 37 años A la vuelta de la esquina Ahí estás En Altagracia Yo aquí Desde la bella ciudad De Miami El año pasado Viniste por casa Y hemos compartido Lindos Y fraternales momentos Este es el día Del periodista Y decidimos Aprovechar esta oportunidad Para saludarte Y decirte realmente Que quedan lindos recuerdos Y a la audiencia A la teleaudiencia Que nos está mirando Decir lo que ha significado La persona de Luis Luque A nivel personal Cuando dije hace 37 años Apenas a la vuelta de la esquina Como a la vuelta De ese petit colón En Altagracia Llegaba Luis Luque En esa motoneta Con ese Suéter Con lana De color amarillo Pero venía detrás De él O adentro De su corazón Toda la fuerza De la radio En vivo La radio De esa Tarjeta Que supiste Imprimir Y nos daba Y decía Repartan esto Para que la Altagracia De aquellos años Tomara conciencia Que RA1 Radio Altagracia Era una institución De locos soñadores Luis Y en este día Del periodista Gracias en nombre De Cristina del Pino Gracias en nombre De Eduardo Novelac Gracias en nombre De Don Pedro Reina Gracias en nombre De Edgar Moreno Y de Edgar Domínguez Y de tantos otros Que nos fue llevando La vida Hacia otros lugares Y destinos Pero que Evidentemente Con el paso De los años Quienes aún Caminamos Debajo de este cielo Te decimos Gracias De todo corazón Luis Luque Porque Sos una No solamente Una figura emblemática Sino que el gran aporte Que le diste A la ciudad De Altagracia Descontracturándola Haciéndola Que la ciudad Despertara A través de la magia De la radio E hiciste de la radio No solamente Una emisora Que pasara música Sino que hiciste De la radio La solidaridad Para con los centros Vecinales Las instituciones Intermedias El hospital regional De Altagracia Y de toda gente Que se le extraviaba Una billetera O tenía un problema Que no tenía Ni alimentos Para darle a los niños Y llegabas Con la carpetita De los servicios Comunitarios Cómo Uno Va a olvidar Esas cosas Y esas Entre otras Muchas cosas Es lo que aprendimos De Luis Guillermo Luque Así que te mando Un abrazo grande Luis Anhelo verte En Altagracia O en Miami Pero básicamente Quiero decirte Un gran abrazo A la distancia Lo mejor Para vos En salud Y en bienestar Ha sido Una gran alegría Sinceramente El haberte Encontrado En la vida Como dice Pablo Coelho La vida Es el arte Del encuentro Para mí Fue un afortunado El haberte conocido Oh Qué lindo No Luis Hablo yo Para que Te recompongas Porque La emoción De este Contacto De Miami Con Carlitos Que parte De esos Nombres históricos Que vos Generaste En la radio Porque los Generaste vos Luis Cristina Del Pino Carlos Pereira Saturnino Mateo Gómez Eduardo Noelac Edgar Moreno El pescado Rameta Me incluyo Humildemente Ahí en esa Nómina Y el pulóver Amarillo Que también Menciono Te parece Te parece Fue ayer Luis Te doy tiempo Te leo mensaje Te leo mensaje Así te recompones Este mensaje Lo leo Y vos tenés que Decirme Quien lo firma Abrazo para Luis De parte del Mejor pescador De Altagracia Hablaste de él Al principio Ah No me dio que Marcelo Marcelo Faría El mejor pescador De Altagracia Alumno mío Te me emocionaste Luis Vamos Luis Vamos Ya te dejo Que responda Cuando vos estés bien Que le digas algo A Carlitos Pereira Cristian Preguntale si se acuerda Hay unas fotos Que mandaron El señor Cantarini Me va a decir Cuando estén listas Están listas A ver Preguntale si se acuerda De estas fotos A Luis De parte de Edgar El araña Domínguez Del potrerillo Mirá esta foto Luis Mirá El Humberto de Napoli El araña Humberto de Napoli En el medio Mirá A la derecha De Humberto Campeonato comercial Es el araña Domínguez El Edgar El Edgar Y ahí estabas vos Y de que jugabas Luis Eh Base Ah era Playmaker Básquet 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 A ver Volví a la otra Claudio La otra A ver Qué linda fue Mirá Y ahí cuando salimos campeones Ahí está Estás vos con el trofeo El Orlando Morecci El Orlando Te peleabas con el Orlando Oh a morir A morir con Orlando A morir Y eran los dos medio parecidos Así Era fuerte Orlando era un No pero los dos eran agredores también Si fuerte fuerte Un tipo muy Y a tu derecha El Mario Fernández No me acuerdo El Humberto de Nápoles Y el Edgar Domínguez Y el Edgar al lado Sí Bien Bueno el Edgar Te llamo Luis Muchas gracias por leer Saludos a Cristian Y a todos los periodistas De Canal 12 En su día Y al maestro Luque Ahí Lo quiero mucho Me hace muy feliz Y me alegra verlo Yo le debo Un favor A él Hace muchos años Saludos Irma Andino A Luis Luque Y Cristian Morecci En el día El periodista Un saludo Roberto Quinteros Un abrazo Muchas gracias Cris Recordale Que eran cuatro hermanos Que cuente del Puma Que tenía Y que dormía con él ¿Te acordás del Puma Luis? El Pancho El Pancho Yo lo traía De allá De Vallehermoso Yo lo traía el Puma Sí Tenía Un Puma grande Tenía como 40 kilos Un Puma ¿Dormía conmigo en la cama? A mí me da miedo De verlo Y vos tenías un Puma Que dormía El único animal Al que le tenés Que tenés miedo Es al hombre ¿Y cómo lograste Que no te hiciera nada Luis? Yo ya me lo regalaron Domesticado Ya no tenía garras Tenía los colmillos Nada más Y dormía conmigo en la cama Me tocó una época En que yo fui solo Para la falda Y dormíamos yo y el Puma Me acuerdo Que no es el Puma Ese que te regalaron a vos No, no, no No es Ni Rodríguez Nada Tampoco era Rodríguez Pero una vez Tengo un dato Se te escapó Y se te escapó Y se le fue a Krakatoa Y lo encontró Lalo Ferreira Sí, por Dios Lo quería matar la policía Y apuntaron para pegar El Kiko Gigena Lo salvó el Puma Y se saltó la tapia Y la tapia Pero tremenda Alta Sí, como la estudié Como un animal De una agilidad impresionante Y estaba el alito En la cocina Junto con otro Esa fue una vez Se me escapó dos veces Y la primera vez Estaba el Lalo Me acuerdo Estaba en la cocina El Lalo Y se estaban comiendo Una costeleta Para colmo El Lalo siempre me contaba Que era una costeleta Ancha, jugosa, hermosa Me describía La costeleta Que vos querías ir A comer la costeleta En serio O sea Después que me contaba Salía con un hambre Y este Estaba junto Con dos de los socios De él Y claro Todo con unas costeletas Después Bueno Hoy en día Tienen que ir Con Junkade A buscar A la comisaría Una costeleta de esas Y este Y salió Y estaban ahí Y cuando va a comer Lleva el bocado a la boca Mira la puerta Y aparece el Puma Y aparece el Puma 40 kilos Y era un Puma Grandoteal Así lindo Hermoso Un Puma Gordito Y todo Y este Y quedó Así que se sacó la carne Y le tiraban al Puma Y el Puma se lo morfaban Más vale Y agarraron Y me dicen que El Puma avanzó De manso ¿Qué era? Era buscar cariño Y este Le tiraban con la costeleta No lo pude acostumbrar Mal puchero El Puma Yo me muero Si aparece un Puma El Pancho Y dormía con vos Dormía conmigo en la cama Me dio de vivir Porque el año Que estuve en Vallehermoso Bastante malo Yo ponía el Puma En la puerta La gente pasaba Para sacarle fotos Yo le cobraba un mango Te digo que era un busca vida Y yo le cobraba un mango Para que se sacaran Con el Puma Y pasaban los turistas Con el auto Más miserables que yo Los turistas Y seguían viajes Bueno Antes de ir a la pausa Ahora sí Respondele a Carlos Decirle algo a Carlos Pereira No Quiero que decí a Carlos 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 es un amor Carlos ha sido un tipo Que siempre habló muy bien de mí Con Carlos no hemos encontrado Muchas veces Pero no me encontró Siempre discutiendo Sobre la radio La mejor forma de hacer radio Yo A partir del momento Que encontré Ese camino Del periodismo Lo hice con mucho cariño Y con mucha responsabilidad Hay algo que yo Hasta el día de hoy No permito En la radio Que se hable De algún fallecido En un accidente Antes que la familia lo sepa Si la policía No le ha dado ya la noticia Vos sabés que El finado Kelly En una oportunidad Dio la noticia De un fallecimiento Le fueron a hacer una nota A la mujer De la persona Que había fallecido Y le dice Bueno usted ha tenido noticias De su marido Que ha fallecido Le dijeron a la mujer La mujer creía Que el marido estaba trabajando Entonces Cuando estaba en el E2 Entonces Eso fue una lección Muy fuerte Primero esperar Que los familiares Se enteren A través de las vías Porque la policía Tiene psicólogos Tiene gente Preparada para eso Para dar No muchos Lo cumplen Pero si Hasta el día de hoy Tenerle mucho respeto A los oyentes Nunca decir algo Que no esté comprobado Que sea fehaciente Porque sabes que Yo creo que Vos te vas a acordar Yo siempre doy el ejemplo De la gallina Uno puede subir a la cima De una montaña Y tirar todas las plumas De una gallina Lo difícil es recogerlas Todas después Entonces vos podés acusar A alguien que tiene Padre, madre, hijo Los chicos van al colegio Tienen compañeritos Vivimos en una sociedad chica Vivimos en una Alta Gracia Renga Con una pata en la ciudad Y una pata en el pueblo Nos conocemos casi todos Entonces hay que tener Mucho cuidado con la radio En el próximo bloque Luis Me vas a contar Cuando llegas a LB3 Cuando te vas a transmitir El campeonato mundial De básquet a Canadá Un hombre de Alta Gracia En un mundial de básquet Y hay algo que muchos no saben No digas nada todavía Parte de un conjunto folclórico Porque el folclore También fue su vida Y quiero preguntarte Si es cierto Que formaste un dúo Con un conocido personaje De la colonia artística argentina Pero no voy a decir más nada Ah, ese fue Nunca falte que te filche el globo Ya veo que me dice no Mentira Pero tengo buena info Pero se van a sorprender Se van a sorprender Porque por ahí uno lo puede escuchar Y qué va a ser cierto Bueno, lo va a contar él hoy acá O me va a desmentir Como él lo confirme o no lo confirme Nos vamos a la pausa Ya venimos Estamos con Luis Luque En el día del periodista Soy un chico muna Que se puso a jugar Frente a una fábrica tomada Irán la facultad Le pregunto a mamá El quitado está de ver a la baba Y los muchachos cantan Y una canción lleno de este amor Es viva la revolución Mensajes, mensajes de la radio Radio Mensajes, mensajes de la radio Radio Estoy loco, bobos No lo puedo negar Pero estás tan mal A tu